Ya estamos de regreso y vamos a hablar de Galilea Montijo, que el día de ayer cumplió un sueño, si ella tenía el sueño de poner una tienda de ropa, de sus propios diseños, se llama Latingal, el día de ayer hizo gran fiesta, fue la inauguración, pero yo creo que si hubo mucha agüita de Jamaica, que ella dice que le gusta mucho, aquí tenemos a Galilea Montijo y todos sus invitados. Hay un grupo de chavas que son muy chavas y son empresarias, y entonces me dijeron un día a través de Instagram, oye, te queremos mandar ropa, y yo siempre digo, oye, pues como de dónde, no, somos mexicanas, pero la ropa viene de Estados Unidos, pero somos un grupo de chavas mexicanas, y yo les dije, ay, claro, empiecenme a mandar ropa, yo compraba mi ropa, y le digo, la gente de Guadalajara no me va a dejar mentir, compraba mi ropa en pacas, las pacas que llegan de Estados Unidos, mi mamá no tenía otra cosa más, porque a mí siempre me gustó la moda, y yo me iba, me acuerdo perfecto, al mercado de la 32, allá en Guadalajara, y yo compraba mi ropa en pacas, y siempre me ha gustado la ropa, y siempre la transformaba, o sea, si había una blusa, la ponía como de tirantitos. Yo jamás me peleé con Sebastián Ruiz. Angeli y Sebastián saben lo mucho que los adoro, o sea, yo lo que dije fue muy personal, no fue con ellos. Cuando cambian la historia de lo que tú dices, pues sí, te puedes echar a todo el mundo encima, pero yo jamás, o sea, yo siempre he dicho, y yo lo que traté de decir ese día, y creo, o sea, y espero que se entienda hoy. ¿Qué tal? Pero ya después. Estos fueron los quitomatazos. Angeli, espero que te vayas súper bien. ¡Emprendimiento! ¡Oigan! Estos fueron los quitomatazos. ¡Ay, Dios mío, y eso que fueron los quitomatazos! ¡Vámonos!